Señor Presidente, señores senadores, por supuesto que con gusto he firmado este proyecto de declaración. Lo he firmado más allá de la totalidad de lo que dice, que en mis expresiones voy a ir marcando los puntos de vista. El basamento está en lo que es el marco de la Constitución y el marco del federalismo. En el marco de la Constitución Nacional no puede haber ninguna ley que viole a la misma. No se puede promulgar leyes, aprobar leyes en el Congreso Nacional que estén fuera del marco de la Constitución. Porque luego, si hay una buena justicia, si hubiere una buena corte, si la Corte Nacional sería confiable, rápidamente sería declarada inconstitucional. Pero, como por ahí no está tan clara que la Corte represente los intereses de la patria y del pueblo argentino, sino parece que represente intereses más mezquinos, no nos deberíamos arriesgar a que la ley sea promulgada. Por lo tanto, creo que la firmeza y la solvencia, el convencimiento y la valentía que van a tener que demostrar las mujeres y hombres del Congreso Nacional que representan a las provincias y que juran por la Constitución Nacional, logren directamente que desde el recinto de ambas cámaras, diputados, Senado de la Nación, esta ley no tenga la posibilidad de ser aprobada. En ese marco de la Constitución y en el marco del federalismo, permanentemente vemos cómo nuestro país nace con una letra federal, pero con una impronta de conducción, de gestión muy, muy unitaria. Y por más que permanentemente estamos planteando y defendiendo las banderas del federalismo, a veces cuando nos tenemos que parar en él, bajamos o arriamos las banderas. Y nos entramos a confundir porque por ahí nos influencian bastante que para ser parte de un proyecto, para defender los intereses de nuestros pueblos, nos tenemos que llevar bien con. Entonces, el gobernador se tiene que llevar bien con el presidente, el intendente con el gobernador, los legisladores con el gobernador, con el intendente, con el presidente. Es una cuestión que nos inculcan el llevarnos bien y el llevarnos bien. Y a veces el llevarnos bien hace que bajemos los brazos en la defensa del federalismo, tanto en la nación como en las provincias. O bajemos los brazos en cómo debemos representar cada uno de los poderes a los cuales uno tiene que honrar. Me tocó como diputado nacional ser secretario de la Comisión de Minería de la Nación. Y en ese momento se estaba discutiendo una ley que le llamaban la ley Bonazo. Un ciudadano seguramente representativo del centro del país. Me parece que era un intelectual, un periodista, conocido, reconocido, con un buen prestigio se decía. Pero valiéndose tal vez de ese prestigio, de ese oficio, de esa profesión, creía que tenía que determinar sobre la vida de los argentinos en cualquier parte del país. Y ahí sacó, presentó la ley Bonazo, la ley de los glaciares. Esta ley significaba que cada pueblo de cualquier rincón de la patria, cuyas aguas venían de las montañas de hielo, para hacer cualquier actividad tenía que solicitar una autorización a una oficina que se creaba en el obelisco. Esto quiere decir que en la Poma, que en cualquier lugar del Valle Calchaquí, en cualquier lugar de las altas montañas más del norte, si se quería construir una escuela, si se quería construir una casa, se le debía pedir permiso a esta oficina que creaba la ley con base en el obelisco. La batalla fue dura, las discusiones en comisiones eran tremendas, los medios de comunicación, por eso siempre digo, estemos muy atentos, los medios de comunicación le daban pie y fomentaban e influenciaban para que esta ley sea aprobada. Cuando fue tratada para sacar dictamen de comisión, en un recinto bastante grande, en el más grande de la Cámara de Diputados, estaba reunida la comisión con los legisladores de otras comisiones, pero que podían pertenecer. No sabemos cómo, no sabemos qué falló, pero cuando nos dimos cuenta, había cientos de parras bravas, diría yo, poniendo presión a los legisladores para que aprobaran la ley Bonazo. La agresión con que vi tratar a una diputada nacional de Tucumán, a un diputado de San Juan, a un diputado de Catamar, por esas barras bravas que nunca habíamos sabido cómo entraron, porque hablaban en defensa de los intereses de las provincias y de la autonomía que le da la Constitución, fue tremenda. Y había que estar. Y ahí estuvimos. Y ahí nos paramos. Y ahí nos planteamos. Y ahí le ganamos. En comisión y en el recinto. Y la ley Bonazo quedó en el olvido. Quedó como una muestra más de ese país unitario, de ese sueño de los que creen que el país debe ser unitario. Pasaron los años, pasaron el tiempo. Y hoy día una nueva ley en esas mismas comisiones, seguramente en esos mismos, en ese mismo recinto, Senado, diputados, empiezan a ver cómo avasallan la Constitución y el federalismo. El proyecto dice y habla de que la provincia ya tiene la política predeterminada. Y en esto sí, también quiero ser claro. En lo personal, no sé cuál es la política predeterminada. Vinieron, nos hablaron, en bloque, interbloque, se escucha. Pero no sé si ya hay una política bien predeterminada. No sé si hay una política de Estado planificada para el desarrollo de la totalidad de la minería y en lo particular de litio. Sí sabemos que litio está logrando, con citado atención, de los grandes capitales del mundo, de los grandes capitales mineros y que están buscando hacia dónde ir con esos capitales inversores. Pero eso es lo que son, capitales, inversiones, el capital, y sobre todo cuando está destinado a la inversión, busca rédito. Y eso no nos vamos a quejar, no estamos en contra del capital. Sí estamos en que no debemos ser ni ingenuos, ni sumisos, ni descuidados. no siempre que creemos que viene la inversión, viene la inversión, nos genera desarrollo, nos genera riqueza y nos genera trabajo. A veces nos puede generar muchos más males que beneficios. Y ahí debe estar el Estado provincial presente y ahí debemos estar los distintos poderes también presentes con nuestras responsabilidades. El Senado ha mencionado que tenemos una muy buena ley minera, nacional y provincial, tenemos una muy buena ley de preservación del medio ambiente. No hay ninguna duda. Pero a esas leyes hay que luego hacerlas cumplir. Para eso somos distintos poderes que tenemos la responsabilidad de controlarnos mutuamente. pero en el desarrollo de la minería tenemos que buscar que no solo quede en un enunciado una palabra, en un voluntarismo, en una expresión de deseo que nuestros pueblos luego no sean pueblos fantasmas. Y por ahí uno en el fragor del discurso también se confunden y compararon y dijeron que no sea un pueblo fantasma como Tartagal. La verdad que Tartagal tuvo, tiene y esperemos que le encontremos el camino para solucionar y no es Tartagal sino la región norte de nuestra provincia. Tiene problemas estructurales graves siendo que está asentado en petróleo y en gas que ya tal vez no es la cantidad del volumen de antes pero eran pueblos asentados en una región muy rica y de progresar sin embargo ahí no se progresaba. Ahí esa política que es la que tenemos que analizar si no tropezamos en la misma piedra. La política estaba basada y el triunfo y el aplauso y lo que le decíamos a los ciudadanos de ese lugar estén contentos porque tienen trabajos con buenos sueldos esa era la buena ese era lo lo grande que venían a sacar nuestro petróleo nuestro gas y a cambio nos daban buenos sueldos y una población numerosa nombrada en gas del estado y en YPF pero con eso nos conformaban y no nos daban cuenta ni que ese gas y ese petróleo tanto el de aquí como el del sur se iba al centro del país a donde no tenía y ellos lo pagaban más barato que nosotros más barata la luz más barato el gas más barato el combustible y lo sigue pasando pero nosotros estábamos contentos porque teníamos trabajadores con buenos sueldos y llegó un día y una decisión equivocada con dolor lo tengo que decir porque esa decisión equivocada la llevó adelante un gobierno peronista un presidente al que habíamos acompañado y apoyado para que vote pero bueno los gobiernos están basados en aciertos y en errores y me parece que en ese momento la sociedad no tenía muy claro que estaba haciéndose un error porque luego ganó una reelección pero fue un error un error de privatizar empresas que eran el Estado y que nunca tendrían que haber dejado de ser del Estado pero pasaron a ser privadas y se decía que esto estaba bueno porque venía el capital extranjero a hacerse cargo de esas empresas y que esas empresas con ese capital extranjero con esa inversión que decimos siempre es bueno que venga iba a generar desarrollo iba a generar trabajo y luego pasamos de ser un país que estábamos muy cerca de abastecernos energéticamente a tener déficit energético tuvimos un país que nuestras aerolíneas llegaban a casi cada rincón de la patria y privatizadas ya no llegaban tuvimos un país que empezó a tener serios problemas no había sido tan bueno parece la inversión extranjera no habían sido tan sabios los privados manejando las empresas o tal vez sí tal vez sí eran sabios también tal vez sí eran muy inteligentes y muy profesionales pero no era para bien de la Argentina tal vez eran para bien de ellos en pala se la llevaban decían en pala se lleva nuestra plata de la ex YPF de la ex aerolínea de las empresas de energía de las empresas del agua pero progreso no veíamos retrocedíamos y retrocedíamos aquí de Lichio se está diciendo que es el oro blanco que es el que va a cambiar la estructura económica de nuestra provincia y que puede ser una gran generadora de ir resolviendo problemas hasta de la nación y así puede ser pero si nos tropezáramos en la misma piedra y solamente sería buenos sueldos y varios o muchos sueldos y no sabemos por cuánto tiempo es entonces no habríamos aprendido la elección y no estaríamos diciendo que la provincia tiene una política de estado para los minerales en general y para el litio en particular por eso en una reunión en una de las comisiones cuando quien hoy es secretaria de energía de la nación vino como secretaria de minería de la provincia le dije que había que empezar a buscar que los inversores llegaran y se asociaran con los lugareños con nuestros originarios de las altas montañas y no sólo la inversión sea puesta en la extracción del mineral sino que asociado a nuestros ciudadanos conforme en otras empresas en otras actividades para que cuando ese mineral que es un bien no renovable no exista exista todo un desarrollo de servicio de producción de turismo que le permita a las futuras generaciones que seguramente no la alcanzaremos a ver nosotros pero que sí tenemos la obligación de pensarla en el hoy en el hoy porque si hoy nosotros con mezquindad pensamos en que rápidamente nos vengan inversiones en que rápidamente den trabajo en que rápidamente haya buenos sueldos y que no nos interesa nuestros viñetos que no nos interesa las futuras generaciones estaríamos siendo bastante pobres de espíritu bastante egoístas en nuestro corazón y bastante poco estadísticas y comprometidos con nuestra vocación política por lo tanto en el hoy tenemos que mirar el mañana y el mañana de mucho más allá no estaría contento de decir tenemos 40.000 nuevos empleados por la inversión en minera si esos 40.000 empleados a futuro desaparecerían y en esas regiones no quedaría el nada por eso la política debe ser de Estado pero también debe involucrar también le tiene que decir al inversor que no es solo venir poner la plata y llevarse el litio o el oro o lo que fuere y no importarle el mañana sino si vuelvo a repetir si aparte en la inversión le decimos que tienen que acompañar con capitales traídos de afuera a lugareños para que se hagan empresas mixtas comunes asociadas que tengan que ver con servicios a las mineras pero con servicios al turismo y con muchas otras cosas más que la evolución humana le puede ir permitiendo a esas zonas perpetuarse en el tiempo mientras la vida exista en el planeta Tierra me parece que a eso adhiero porque si no quedaría como que estoy adhiriendo porque conozco la totalidad de la política de Estado que dice tener el gobierno que estoy convencido que va a ser la panacea que estoy convencido que la inversión va a generar la gran riqueza y me estaría mintiendo a mí mismo tengo ciertas dudas tengo mis dudas no estoy no estoy teniendo la información total entonces tengo la obligación de decir defendamos la constitución la autonomía de las provincias y el federalismo como me opuse como diputado nacional a la ley bonazo siendo secretario de la comisión de minería hoy desde esta cámara únicamente puedo hacer una expresión de deseo deseo de valentía de nuestros legisladores nacionales deseo de solvencia de nuestros legisladores nacionales deseo de compromiso de nuestros legisladores nacionales aunado a muchos otros legisladores nacionales para frenar el interés que debe haber atrás de esta ley porque uno cree que la ley es iniciativa de alguien que se ha levantado trasnochado y dijo pisoteo la constitución y avasallo derechos y me meto en las autonomías no, no algún interés hay atrás y ese interés puede ser fuerte y no los tiene que agarrar de cuidado entonces es un proyecto que marca nuestro deseo pero en nuestra expresión y que quede en la versión tiene que decirle a nuestros legisladores valentía compromiso solvencia prepárense sepan que si se está tratando por algo es no vengamos luego con que nos descuidamos o que nos dijeron que eran para nuestro bien para nuestro bien o para mal la decisión y la responsabilidad de llevar adelante las políticas que enmarca la constitución nacional como responsabilidad de la provincia deben ser nuestras los errores o los aciertos serán nuestros nosotros como senadores busquemos ser buenos senadores que estemos atentos a los proyectos que se lleven adelante de desarrollo y de inversión atentos a que se preserve el medio ambiente atento a que cuando vengan a dar trabajo sean trabajos bien remunerados y bien cuidada nuestra gente pero también miremos el más allá el que cuando ya no esté el litio que cuando ya no esté el oro cuando ya no estén los minerales hayan quedado tan sólidos con bases tan firmes nuestros ciudadanos de las altas montañas que se podrán perpetuar como dije hace rato mientras haya vida en el planeta tierra a eso adhiero a eso acompaño y a eso y por eso expreso estas palabras muchísimas gracias gracias senador gracias